Se va con el viento, corre con la prisa, no puede estar quieta, siempre tiene prisa. Nunca la puedo ver, baila con las nubes y en la madrugada se esconde en la luna cuando está menguada. Nunca la puedo ver, cuando miro al cielo por la ventana siento su presencia con toda el alma. Y al caer la noche llena de estrellas, todo el universo orilla por ella. Nada en siete mares, sube a las montañas, cuando el sol se pone anda por las ramas. Nunca la puedo ver, vuela sobre el trigo, cruza los desiertos, nunca se cansa, cada día un puerto. Nunca la puedo ver, cuando miro al cielo por la ventana siento su presencia con toda el alma. Y al caer la noche llena de estrellas, todo el universo brilla por ella. Si quiero buscarla, ella más se aleja, duro es el camino, ¿para quién esperar? Nunca la puedo ver, nunca la puedo ver, nunca la puedo ver. Cuando miro al cielo por la ventana siento su presencia con toda el alma. Y al caer la noche se llena de estrellas, todo el universo brilla por ella. ¡Adiós!